En 1991, Irak contó 15 días para divulgar totalmente todas las armas de destrucción masivas. Se trataba de un asunto pendiente de la Primera Guerra del Golfo. Y teníamos razón. Me horroriza haber participado en ello. Destruyeron Irak. Fue muy rápido. Habíamos anticipado el hecho de que la campaña militar no se alargaría. La gran pregunta era, ¿qué viene después? Recuerdo haber llamado a mi jefe, el general Tres Estrellas, el comandante del cuerpo, y le dije, tengo una buena y una mala noticia. Me contestó, ¿cuál es la buena? Le dije, la buena es que controlamos Nadiaf. Dijo, formidables, felicitaciones, ¿cuál es la mala? Le contesté, controlamos Nadiaf, ¿qué quiere que hagamos ahora? ¿Dónde están esos hombres que nos dijeron en Kuwait que había que conducir a Bagdad y tomaría en el relevo? Dijo, pues llámelos. Lo hice y dijeron que aún se estaban organizando. Eso significaba que aún no había autoridades iraquíes allá para ayudarnos con eso. Todo el mundo creía que George Bush era un héroe. Y una semana más tarde comenzó el saqueo y los ciudadanos iraquíes se dieron cuenta que no había ninguna autoridad. Y ahí empezaron nuestras dificultades. La administración Bush no conocía la duda. Estaba orientada por una determinación casi mística para sacar a Saddam Hussein del poder. Y aún no ha perdonado a quienes se les opusieron. Francia fue objeto de una campaña masiva en todos los medios estadounidenses. El Pentágono desinformaba. Decían, Francia le vende armas a Saddam Hussein para abatir nuestros aviones. Francia hace todo lo posible para que nuestra operación fracase. Los estadounidenses nos prohibían usar la vía rápida que conducía al aeropuerto. Lo que nos obligaba a tomar la vía lenta cuando había una decena de atentados al día en promedio. Los estadounidenses no tomaban dicha autopista. Se desplazaban en helicóptero. Exponían nuestra vida voluntariamente. Pero una vez en el lugar, los estadounidenses se encontraron con un país que había que administrar. El jefe de la diplomacia, Colin Powell, y la consejera para la Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, conminan a la Casa Blanca a asumir sus responsabilidades. Powell y Condoleezza son quienes convencieron al presidente de que tenía responsabilidades como potencia ocupante en virtud de los acuerdos de Ginebra y del derecho internacional, y entonces que debía permanecer. Jerry Bremer fue nombrado, se volvió procónsul y así sucesivamente. El exdiplomático Paul Bremer, a quien le decían Jerry, fue nombrado cabeza de la autoridad provisional. Se vuelve de facto el jefe del Estado iraquí. Y tiene cheque en blanco del presidente Bush, en especial para llevar a cabo la debaasificación. El Baas era el partido único bajo la dictadura de Saddam Hussein. Un paso obligado para cualquier cargo de responsabilidad, tanto en el gobierno como en el ejército. Estaba presente en una reunión antes de la invasión a Idag con el presidente Bush, y dos decisiones fueron tomadas por el presidente. La primera fue de Baasificar, pero solo hasta a cierto nivel. La segunda, que lanzáramos folletos desde un avión militar para decirles a los soldados del ejército iraquí, regresen a casa, los llamaremos. Una de las primeras cosas que Bremer hizo cuando estaba en Irak fue reversar esas dos decisiones. desmanteló a todo el ejército. Recuerdo que un coronel me decía, ¿sabe lo que quiere decir eso? Eso quiere decir que unos 50.000 soldados de la Guardia Republicana regresaron a casa con sus armas diciéndose, ahora me opondré automáticamente al gobierno. Jerry hizo eso. Me dieron esa orden antes de irme de Washington. El Departamento de Defensa me lo pidió y me dijo que esto había sido decidido con el gobierno estadounidense. Bremer desmiente cualquier responsabilidad, pero dice haber cometido un error, haberles entregado una parte de dicha tarea a los iraquíes. Yo era uno de los miembros de ese comité de devasificación. El programa era importante porque Irak estaba dirigido por ese partido dictatorial y terrorista. No era normal que los miembros de dicho partido siguieran libres, como sucedió en Alemania con los nazis. Es por ello que era lógico y natural aislar y excluir a la gente de la administración en el nuevo estado. Hay gente que hizo falsas declaraciones sobre esto. Dicen que dicha decisión hizo caer al gobierno iraquí. No tiene sentido. Esta decisión fue concebida para afectar únicamente al 2% más importante del partido. De hecho, uno de los resultados fue que los profesores fueron despedidos. Pero esos profesores tenían la obligación de pertenecer al partido VAS para ser profesores. No representaban una amenaza. Y los niños no podían ser educados porque sus profesores habían sido devasificados. Entonces fue un desastre. No hay duda de que había profesores basistas y que el doctorado de algunos fue sobre los discursos de Saddam Hussein. Esos profesores merecían estar en la universidad en la medida en que sus investigaciones estaban dedicadas a la glorificación de los discursos de Saddam. Robert Greiner va todas las semanas a la Casa Blanca. Este responsable de la CIA informa al presidente Bush sobre la evolución de la situación en Irak. Una mañana, Greiner se sorprende al ver a Paul Bremer en la reunión. Paul Bremer estaba sentado justo ahí, lo que hizo que la situación fuese un poco más incómoda porque se explicaba que las políticas puestas en marcha por el señor Bremer eran un desastre y conducían a eso. Pero le dimos nuestro informe al presidente. Y el presidente miró a Bremer. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Y le dijo, ¿qué contesta frente a eso, Bremer? Y el señor Bremer le respondió, no veo otra forma de hacer las cosas tan distintas a la como lo hacemos. Fue el final de la reunión y las cosas siguieron. Fue la razón que hizo que muchos individuos se sublevaran o se volvieran extremistas. Otros se volvieron verdaderos miembros de Al-Qaeda. Al-Qaeda en Irak estaba dirigido inicialmente por Sarkawi hasta su muerte en 2006. Pero es un hecho que esas dos decisiones fueron reveses catastróficos y representativos de los que nunca pudimos salir totalmente. Respeto a los generales estadounidenses que piensan que fue un error, pero no tenían la responsabilidad que yo tenía, que era hacer las cosas como correspondía. Y lo hicimos. Paul Bremer abandonó Irak tras un año en el cargo. El 22 de febrero de 2006, un nuevo ciclo de violencia golpeó al país. La dinamita de la mezquita de Samarra, un lugar histórico, desencadenó algo parecido a una guerra civil con muchos muertos. Estábamos en Bagdad con un promedio de 3.000 muertos al mes. Muchos estados de la región motivaron a muchos extremistas de diferentes países a venir a Irak. Les entregaron cientos, miles de vehículos con bombas. Y los extremistas lograron acentuar las tensiones sectarias entre los iraquíes. Para hacerle frente a esta ola de violencia que hunde al país, George Bush acude al general Epetrus. Le ordena el envío de 30.000 soldados adicionales a principios de 2007, lo que los estadounidenses llaman Surge. Lo que hizo de Surge un éxito no fue el refuerzo de tropas, sino de ideas. Es la forma en la que modificamos nuestra estrategia y nuestra táctica en el terreno. Hicimos un giro de 180 grados con respecto a lo que ocurría antes. Estaba claro para nosotros que debíamos regresar a los pueblos para brindar seguridad a la población. Y solo podíamos hacerlo viviendo entre ellos. La guerra en Irak también fue una revelación de prácticas inhumanas conducidas por el ejército estadounidense. A 20 kilómetros de Irak, al oeste de Bagdad, la prisión de Abu Ghraib era utilizada como centro de tortura en tiempos de Saddam. Los estadounidenses tomaron su control, pero no cambiaron su esencia. En la primavera de 2004, unas fotos e informes le dan la vuelta al mundo. Prueban que los soldados torturaron y abusaron sexualmente de los prisioneros iraquíes. Abu Ghraib fue un error catastrófico. Es lo que llamamos un error no biodegradable. Nunca se va. Tal vez haya un declive en algún momento. Pero esas imágenes, esas fotos siguen en línea y son muy fáciles de encontrar. Eso seguirá siendo una motivación para aquellos que quieran criticar a Estados Unidos para apoyar las actividades extremistas. Y ello galvanizó a los árabes unistas en especial, una vez más, para combatir a Estados Unidos durante los años posteriores a este descubrimiento. Nunca antes en la historia un presidente de Estados Unidos autorizó la tortura de seres humanos y fue lo que George W. Bush hizo. Es decir, el vicepresidente D. Cheney y del consejero de este, David Addington. Violamos nuestras leyes internas. Violamos el derecho internacional al torturar gente. No se atribuyó responsabilidad. Son criminales de guerra. Si ello quiere decir que debo ir a prisión como criminal de guerra, mientras ellos vayan también como criminales de guerra, estará bien para mí. Con el paso de los meses, el mundo, y en especial Colin Powell, descubren que los argumentos para iniciar la guerra presentados por la Casa Blanca y el director de la CIA, George Tenet, eran falaciosos. Recuerdo que en agosto abrió la puerta de nuestra oficina y dijo, ¿escuchó lo último? George sigue con esas fotos en su computador. Dije, ¿las fotos? ¿Cuáles fotos? Me dijo, sí, las fotos de los laboratorios biológicos móviles. Siguen ahí. Y dije, George, sigue creyendo que hay laboratorios biológicos móviles. Powell me dijo, pues creo que es el legado de mi presentación que se sigue sosteniendo, porque todos los demás se desvirtuaron durante el verano. Una semana después viene a verme y dice, George acaba de llamarme, el último legado desapareció, no hay laboratorios biológicos móviles. Estoy sentado y reflexiono y me digo, sabes, tú y yo somos muy ingenuos, ese es el problema, somos ingenuos. La política puesta en marcha por Estados Unidos sembró el caos. Pero los responsables iraquíes que los estadounidenses llevaron, tampoco ayudaron a apaciguar las tensiones. El primer ministro Maliki condujo terribles políticas sectarias que nuevamente alienaron a los árabes sunitas, los hizo sentir de nuevo desposeídos y los incitó otra vez a precipitar el fracaso de Irak más que su éxito. Y por supuesto, eso le permitió a Al-Qaeda en Irak, hoy en día a Estado Islámico, recomponerse, extenderse a Siria, reforzarse militarmente y volver a Irak para poner problemas, establecer un califato con Mosul como sede en el norte y Raqqa en Siria. Pero no entiendo lo que considera como errores. Lo que él ve como errores, yo lo veía como buenas decisiones. Me gustaría que me dijera cuáles errores cuando él era solidario con esas decisiones. Trabajamos en armonía en cada etapa. Obtuvimos victorias juntos contra el Estado Islámico y el terrorismo y por la reunificación de Irak. La situación navegará entre lo peor y lo menos peor con el paso de los años. Con algunos avances notables como las elecciones. Pero hay una pregunta sin respuesta. La del pecado original de los más neoconservadores de la administración Bush. Creo que la pregunta más importante es... ¿Por qué decidieron ir a Irak? Creo que es la gran incógnita. ¿Por qué? Saddam no podía hacer gran cosa y no era una amenaza para nadie en aquella época. Entonces no veo que nadie nos pueda dar una respuesta convincente al respecto. No veo que nadie nos pueda dar una respuesta convincente a esa pregunta. Algunos aún creen que dichas armas existen. Perdóname, pero es delirante. Perdóname. 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 Gracias.